Te confieso que también me gustaría que me quisieras igual, así como quiero yo, también tu corazón y tu amor su alimento, solamente quiero un poco de atención, que me escuches al hablar, que dejes el celular, un detalle, una sonrisa, creo que me la merezco. Admito que contigo soy feliz, aunque puede amor también.